HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Que Diosito te siga bendiciendo y que cada una de tus metas se cumplan. Muchas felicidades y a comer pastel se ha dicho. Queremos felicitar en este día tan especial por celebrar sus 6 añitos de edad a Brisia Padilla. Te saludamos de parte de tus padres Tony y tu mami Bessy Raudales y toda la familia te saludan princesa. Muchas felicidades. Queremos saludar a Alejandro Gómez. Hoy que está tirando a la casa por la ventana te deseamos que la pases de lo mejor de parte de toda la familia Gómez. Te deseamos que cada una de tus metas se cumplan y que todos tus sueños se hagan realidad. Queremos felicitar a esta princesita hermosa. Ella es Danielita. Hoy que celebras dos años de vida. Te saludamos princesa de parte de todos tus seres queridos que cumplas muchos años más de vida. Queremos saludar a este príncipe hermoso por celebrar sus 12 años, Juan David García. Te saludamos con mucho cariño de parte de tus hermanos. En especial tu orgullosa madre Jessica Funes. Te desean que cumplas muchos años más. Hoy festeja sus 15 primaveras. Evelyn, te saludamos hermosa de parte de todos tus seres queridos. Que cumplas muchos años más. Hoy celebra un año más de vida. Un gran hombre, un gran padre, un hombre trabajador. Don Lucio López. Los saludamos con mucho cariño de parte de todos sus seres queridos. Toda la familia López. Le desean que cumpla muchos años más. Que Dios le siga regalando más años para seguir compartiendo con todos sus seres queridos. Queremos felicitar a Claudia de parte de Yulissa que la quiere mucho. Le deseamos Claudia que cumpla muchos años más. Que cada una de sus metas se sigan cumpliendo. Son los más sinceros deseos de parte de toda su familia. El mejor padre del mundo, Luis Castillo, hoy está de fiesta. Su esposa, sus hijos y todos sus seres queridos le desean que cumpla muchos años más. José Barahona hoy está tirando la casa por la ventana. Su esposa y sus hijos le desean que cumpla muchos años más. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.